Música Somos venezolanos, llegamos no directamente a Venezuela sino a Estados Unidos hacer un proyecto de tecondo y conocemos al Colegio Humboldt por varios alumnos que nos lo recomendaron lo buscamos en redes y vimos que era increíblemente bueno para el desarrollo de los niños 10 puntos, de verdad que sí, súper bien, atentos, cuando hemos tenido cualquier altercado inmediatamente tenemos una acción rápida y eso es lo que nos gusta Música Nosotros como artistas marciales que somos como familia nos basamos en valores y por supuesto eso fue una de las sinergias que tuvimos con el colegio que es por supuesto la integridad, la perseverancia, la cortesía y eso para nosotros nos llena mucho de orgullo que nuestros hijos puedan desarrollarse como familia de Humboldt Mi esposa y yo hemos visto a nuestros hijos que han tenido un desarrollo increíble por ejemplo con la parte de la robótica, Steam y todo este tipo de cosas que nos gusta mucho ya que es para un mundo competitivo Bueno, por acá lo esperamos en la Academia Internacional de Tecondo de KDJ que somos especialistas en Tecondo y por supuesto sumamente importante el desarrollo del deporte, en este caso las artes marciales que te da un conjunto de normas, de estilos para poder tener una vida ordenada Música 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 Música